vamos a leer la escritura capítulo número 18 el libro de los hechos capítulo número 18 corresponde esta noche para todos aquellos que se están uniendo a este estudio estudiamos todos los martes hasta este día hemos venido estudiando el libro de los hechos de los apóstoles este libro es un libro que habla de la historia de los básicamente 30 primeros años de la iglesia cristiana y es interesantísimo porque es una iglesia que está fresca en el nacimiento en el avance está fresca y naturalmente tiene mucho que darnos es un ejemplo extraordinario en muchos aspectos para la vida nuestra en quienes los siglos se detienen nosotros estamos en el tiempo cuando ya la maquinaria del tiempo quiere detenerse y hermanos y es imposible porque lo que está establecido va a acontecer todas las cosas que han sido señaladas y profetizadas van a suceder entonces nosotros estamos listos ya para esperar a nuestro amado salvador jesucristo que viene en las nubes sin embargo antes de eso seguimos aprendiendo estudiando mientras la vida nos dura tenemos que seguir conociendo más de esta verdad eterna de la palabra de dios y esta noche capítulo número 18 vamos a leer y dice la escritura de la manera siguiente después de estas cosas pablo salió de atenas y fue a corinto y halló a un judío llamado aquila natural del ponto recién venido de italia con priscila su mujer por cuanto claudio había mandado que todos los judíos saliesen de roma fue a ellos y como era del mismo oficio se quedó con ellos y trabajaban juntos pues el oficio de ellos era hacer tiendas y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos y cuando silas y timoteo vinieron de macedonia pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra testificando a los judíos que jesús era el cristo pero oponiéndose y blasfemando a estos los judíos les dijo sacudiéndose los vestidos vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza yo limpio desde ahora me iré a los gentiles y saliendo de ahí se fue a la casa de uno que se llamaba justo temeroso de dios casa que estaba junto a la sinagoga y crispo el principal de la sinagoga creyó en el señor con toda su casa y muchos de los corintios oyendo creían y eran bautizados entonces el señor dijo a pablo en visión de noche no temas pablo sino habla y no calles porque yo estoy contigo y ninguno podrá hacerte frente no podrá la mano sobre ti para hacerte mal porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad se detuvo ahí un año y seis meses enseñándoles la palabra de dios pero siendo galeón procúnzul de acaya los judíos se levantaron de común acuerdo contra pablo y le llevaron al tribunal y decían este persuade a los hombres a honrar a dios contra la ley y al comenzar pablo a hablar galeón dijo a los judíos si fuera algún agravio o algún crimen enorme o judíos conforme a derecho yo os toleraría pero si son cuestiones de palabras y de nombres y de vuestra ley vedlo vosotros porque yo no quiero ser juez de estas cosas los echó del tribunal entonces todos los griegos apoderándose de sóstenes principal de la sinagoga le golpeaban delante del tribunal pero a galeón el procónsul nada le importaba eso pablo habiéndose tenido muchos días ahí después se despidió de los hermanos y navegó a siria y con prisila y aquila habiéndose rapado la cabeza en sencria porque tenía hecho voto llegó a éfeso y lo dejó ahí y entrando en la sinagoga discutía con los judíos versículo número 22 habiendo arribado a cesarea subió para saludar a la iglesia y luego descendió a antioquía versículo 24 llegó entonces a éfeso un judío llamado apolos natural de alejandría varón elocuente poderoso en las escrituras este había sido instruido en el camino del señor y siendo de espíritu fervoroso hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente el señor aunque solamente conocí el bautismo de juan y comenzando y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga pero cuando lo oyeron prisila y aquila le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de dios y queriendo el pasar a acá ya los hermanos le animaron y le escribieron a los discípulos que le recibiesen y llegado llegado él allá fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído porque con gran vehemencia refutaba públicamente los judíos demostrando por las escrituras que jesús era el cristo hemos leído todo el capítulo y pienso que no lo vamos a meditar todo pero por lo menos ya tienen una idea general tenga la bondad de sentarse los que tienen donde sentarse vamos a orar padre nuestro que estás en los cielos santificados sea tu nombre te damos gracias por poder adorarte y gracias ahora precioso espíritu santo por enseñarnos tu palabra preciosa enseñanos dirígenos y señor ubícanos en el centro perfecto de tu voluntad en el nombre precioso de cristo jesús nuestro señor digan todos amén esta noche hemos leído la escritura y como ya dijimos prácticamente el capítulo entero en realidad hay algunos detalles bellísimos de este capítulo que podrían ser como abordados como temas independientes hay unas frases tremendas por si alguna vez quieren predicar pero el verso 6 dice vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza aquí parece que dios a veces pone límite a las personas es terrible mensaje no se confíen porque un día dios puede poner límite a la vida humana y dice que pablo los dejó y le dijo ahora desde ahora me iré a los gentiles y de una vez los los acusó que ellos eran responsables y culpables de todo lo que les pasara es terrible no le va a pasar a alguien que se endurezca pero ese es un tema como dije interesante hay otros detalles acá como por ejemplo que el señor verso 9 le dijo a pablo de noche en una visión no temas sino habla y no calles esto habla sobre el auxilio sobrenatural para la vida de los que predican la palabra del señor así que ninguno ande llorando por nada porque dios auxilia sobrenaturalmente aquellos que le sirven ah pues están oyendo hay otros detalles interesantes en el versículo número 15 donde dice yo no quiero ser juez de estas cosas que el hombre hermano siempre es ridículo juzga todas las acciones pero cuando se trata de lo espiritual no quiere meterse en ello están perdidos no hay hombre que no tenga que enfrentar su vida con los valores del espíritu y es determinante para la vida del hombre el tomar una decisión correcta en relación a los valores del espíritu ese es otro mensaje también hay más detalles aquí interesantes que solamente quisiera quisiera dejarlos principalmente al final dice la biblia que Priscila y Aquila tomaron aparte verso 26 a Apolos y le expusieron Max exactamente el camino de Dios imagínense ustedes gente que hacía tiendas ahora le está enseñando a un hombre elocuente en las escrituras que es lo más correcto en la vida cristiana en la vida espiritual esto sirve para que nosotros entendamos que nadie se las sabe todas y que debemos de proceder con humildad para seguir creciendo en la vida espiritual todo aquel que cree que se las sabe todas ya llegó ya topó y no sabe que ya al haber llegado ahí está frito está condenado está está de ahí en adelante ya no va a gozar de tanto beneficio que la vida cristiana tiene ¿cuántos de ustedes creen que ya lo saben todo? Gloria a Dios que bueno que ninguno de nosotros tiene tal osadía de pensar que se las sabe todas y que ya puede disertar sobre todos los detalles de la vida es incorrecto sin embargo aparte de todos estos temas que ya les mencioné que ojalá que un día los prediquen esta noche quisiéramos queridos hermanos yo diría hablar un poco breve esta noche sobre sobre el cumplimiento de nuestra tarea pero quisiera relacionarlo tanto por lo menos en el inicio sobre sobre algunas bases que que nos permitirán a nosotros cumplir nuestra gran comisión en otras palabras quisiéramos pensar sobre esto sobre el cumplimiento de nuestra comisión y debemos cumplir con nuestra gran comisión la iglesia del señor no recibió en primer lugar ninguna en ningún momento recibió que debe de montar fábricas que debe de humanizarse que debe de procurar que este mundo sea mejor que siempre cien mil árboles cada año que que bueno que que haga una serie de acciones puramente humanas la iglesia tiene una sola comisión es predicar el evangelio a toda criatura ahora ahora el asunto es el asunto es que hermanos la iglesia parece que de alguna manera nosotros como iglesia nosotros somos más en alguna medida inclinados propensos a adoptar lo que es la religión lo que el capítulo 17 el capítulo anterior lo muestra capítulo 17 muestra lo que es un religioso en el verso 19 17 19 dice podremos saber que es esta nueva enseñanza de que hablas verso 21 porque los atenienses y los extranjeros residentes ahí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo algo nuevo esa es la la tendencia religiosa es decir cultivar bastante el cerebro es una tendencia religiosa también si uno sigue leyendo el capítulo 17 encontrará que Pablo los llama muy religiosos en el verso 22 Pablo le dice veo que sois muy religiosos el religioso adora todo adora todo tiene una serie de divinidades dentro de su corazón y su mente y parece que en algún espacio ahí pequeño él cree que también reconoce al Dios creador de los cielos y la tierra pero el religioso no tiene objetividad el religioso le baila al son que quiera y eso es precisamente lo que la iglesia en este tiempo final pareciera haber adoptado como una práctica religiosa pero que se va desviando del propósito fundamental y del mensaje fundamental que le fue entregado queridos hermanos permíteme decirles algo que si la iglesia nunca hubiera abandonado su posición y su responsabilidad y su mensaje otra cosa sucediera en la faz de la tierra el día de hoy el día de hoy lo que lo que prevalece es la incredulidad la religiosidad pero muy poco la esencia de la vida cristiana y es por una sola razón porque la iglesia en algún momento cerró su boca y la iglesia en algún momento enturbió manchó su testimonio y entonces ya no fue de impacto ni su mensaje ni su testimonio entonces el mundo se corrompió y hermanos hoy día el mundo debiera de tener después de dos mil años que el mensaje de la cruz inició debiera ser otro mundo pero nosotros mismos hemos visto pasar las décadas los años los siglos y nosotros no vemos que todavía haya una transformación profunda en el género humano ahora es aquí donde donde entonces como a veces digo a algunas personas no les gusta pero lo voy a decir que diablos nos pasó que diablos le pasó a la iglesia lo que le pasó es lo que le pasó es que se 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 dedicó a cultivar la mente o sea hizo del evangelio un legado de doctrinas hizo del evangelio una serie de bueno no no vayan a cualquier librería y se van a dar gusto leyendo de los temas más ridículos y de los temas aparentemente más profundos y ahí los hombres autodenominados maestros de la iglesia enseñando mil cosas menos una cosa cuál es la comisión que la iglesia recibió o sea que de alguna manera nos sucedió lo mismo de los de los griegos en su mundo perdido que no tienen otro otro anhelo sino de de saber más y saber más y saber más y como dice Salomón no hay fin de hacer muchos libros es decir que no ha cesado en el en el querer entender mil cosas lo que los discípulos también le dijeron a Cristo en el capítulo número uno del libro de los hechos maestro restaurarás a Israel en este tiempo el reino y el Señor le dijo miren no les toca a vosotros saber cuándo ni cómo el conocimiento déjenlo por ahí va a ir llegando más recibiréis poder y me seréis testigos o sea que Cristo nos centró el evangelio en una en una sumatoria de doctrinas y de enseñanzas de cálogos interminables sino que centró la verdad de él hermano en la habilitación mediante el poder del Espíritu Santo para cumplir una comisión en esta tierra voy a poner un ejemplo muy sencillo esta noche y pienso en dos cosas pienso en un ejército piensen en un ejército que es un alto porcentaje de la población piensen en el gasto oficial que se hace para sostener ese ejército y no hay guerra están atrincherados nunca han sabido qué es estar en guerra están viviendo como como si fuese una una fantasía el ser parte de un ejército en donde se respetan los rangos sí señor claro que sí con permiso puedo sentarme adelante o sea que una serie de de ordenanzas y todo pero si no hay guerra para qué sirven los soldados ahora ahora lo mismo es lo mismo es lo mismo es lo que dijo el hermano es lo mismo de la iglesia es como que él les hubiera dicho a ustedes partida de fantoches porque nosotros somos soldados de cristo pero a cuántos se evangelizaron hoy entonces eso somos ahora el otro ejemplo que les iba a decir es el de los salvavidas calzonetita pequeña musculosos muy fuertes coquetos buscando jovencitas en la playa o viejas pero nunca han salvado a ni uno de qué sirve de qué sirve la dieta que se les da bomberos que no apagan fuegos llegan cuando ya todo está quemado porque los incendios generalmente son ya son concebidos para que el seguro pague es decir que que es un ejército salvavidas soldados bomberos que no tienen efectividad tienen una sus bombas cuando ya se quemó todo aparecen con un chorrito porque no tienen impresión ya la bomba no sirve eso eso realmente es es desastroso pero que de la iglesia que de la iglesia cuando tiene una comisión que no está relacionada con la extinción de los bienes materiales ni está relacionada con la conquista de territorios como los soldados y que no está relacionada tampoco con la muerte física que de una iglesia que no sabe evaluar su papel que por ahí debiera de empezar realmente hermanos los motivos por los cuales la iglesia no cumple con la gran comisión nosotros preguntamos quien trajo un invitado y todos se miran y se sonríen saben que quiere decir esa sonrisa cuando vuelven a ver al otro que tampoco trajo un invitado somos unas maletas eso quiere decir le voy a decir que otra cosa quiere decir cuando el otro vuelve a ver ¿cuántos trajeron sus invitados? somos unos desgraciados le voy a decir que otra cosa quiere decir somos unos unos inconscientes lo que quiere decir es que nosotros no tenemos ni siquiera el más mínimo hermano conocimiento responsable la responsabilidad en el conocimiento no solamente de lo que la iglesia es sino que tampoco de nuestra función aquí es donde donde en realidad Dios porque es bueno ha salvado todo este montón de gente aquí hermanos Dios porque es bueno y misericordioso hoy me encontré con una persona y me dijo mire hermano primero me dijo hey usted fulano si yo soy le dije para servirle y me dijo mire yo hace 26 años por un mensaje a través de la radio transformó mi vida pura misericordia que el mensaje vuele por los aires y le caiga cabal a quien debe de ser si nosotros confiáramos que la televisión va a ser el trabajo o confiáramos que la radio va a ser el trabajo hermano sería maravilloso si es que todavía los predicadores tuvieran poder en la palabra pero uno puede oír todo el día cualquier tipo de radio cristiana y no se sabe si uno se va a graduar de filántropo o de de que hermanos de de geólogo o se va a graduar de 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 capaz de dirigir el tránsito o sea que uno no 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 ya el mensaje ya no ya no cae ya no cuadra ya no pega ahora la la única verdad es de que nosotros debemos de retomar nuestra comisión debemos de retomarla porque definitivamente hermanos el mundo va va a perecer y ahí traigo a a colación o menciono lo que el apóstol menciona en el versículo número 6 vuestra sangre sea sobre sobre qué dice sobre vuestras propias cabezas verso 6 es decir que el hombre o la mujer que rechace a Cristo o el mensaje del evangelio va a tener que enfrentar su propia condenación el hombre o mujer que rechace primero yo diría que no oiga que no haya oído o que rechace el mensaje de Jesucristo será condenado y será condenado sin opción a poder evadir su responsabilidad eso es lo que dice vuestra sangre sea sobre vuestras propias cabezas eso quiere decir que todo aquel que no haya oído y no haya creído el mensaje del evangelio será condenado ahora qué qué esfuerzo aquí es donde viene lo paradójico lo sorprendente de la iglesia que sabe que la responsabilidad recaerá sobre los que no han oído y se irán al infierno para siempre y la iglesia no hace ningún tipo de esfuerzo por llevarles el mensaje fíjense hermanos que que definitivamente nosotros tenemos que cambiar en cuanto a nuestra apreciación de de lo que significó nuestro llamamiento y significa nuestra vocación nuestro llamamiento fue para para dar de gracia nuestro llamamiento fue para ser luz nuestro llamamiento fue para preservar bendecir la vida de los demás pero qué pasa cuando nosotros callamos entonces cuando nosotros callamos no hemos entendido la razón de nuestra vocación ni hemos entendido el propósito de nuestra vocación sino que nosotros sabiendas que los hombres en un sentido darán cuenta de sí y la responsabilidad recaerá sobre ellos de no haber oído y no haber atendido el mensaje de la cruz y que perecerán nosotros todavía dentro de las iglesias y dentro de la dentro de la convivencia religiosa seguimos armando más y más como dijera un mundo de fantasía y de religión nuestro nuestras iglesias son un mundo de fantasía aquí no necesitamos a Mickey Mouse ni necesitamos a Pluto no necesitamos a Goofy no necesitamos a nadie y hay suficientes Mickey Mouse aquí adentro y empezando desde nosotros los pastores somos los payasos de la iglesia queremos queremos veneración y adoración y aplauso de la gente hay un orgullo interno que uno quisiera que le estuvieran aplaudiendo a cada rato hay como un deseo de mantener la empresa y de mantener la sociedad cristiana y no importa lo que se tenga que hacer ya lo he dicho en otras oportunidades si se tiene que echar humo pues hay que echarlo si se tiene que inventar una nueva doctrina hay que hacerlo la cosa es cazar el mayor número de personas posibles hermano mediante cualquier práctica y no importando la verdadera vocación que la iglesia deba de desarrollar la expresión que Pablo usa cuando habla a Timoteo y dice Pablo o en el capítulo nueve cuando le habla a los corintios dice ay de mi si no anuncio el evangelio Pablo hace mención de una agonía como la que menciona en el capítulo 17 en el versículo número 17 verso 16 del libro de los hechos cuando Pablo dice se enardecía su espíritu viendo la ciudad dada a la idolatría hoy estamos estudiando el capítulo 18 del libro de los hechos pero encontramos nosotros que la verdadera vocación de la iglesia se ha ido como diluyendo ya sea en la práctica y en la yo diría en la morbosa práctica de un conocimiento y además de eso en una religiosidad en donde parece que el mandamiento es entreteneos los unos a los otros de tal manera que desde nuestras escuelas dominicales iglesias de niños como se le llame maternales centro de ternura vayan a ver hay payasos hay dulces hay piñatas hay videos hay disfraces y que los pobres niños que se pierdan la cosa es entretenerlos pero no se busca la conversión inmediata ni la predicación a ellos saben que se juzga que ellos no entienden como que no entienden llorar niños de tres años de edad llorar están dorando y orando llorando y orando yo los he visto yo he visto niños profetizando pero a veces uno se le olvida y no digamos los adultos los adultos hay que tenerlos con buena música hay que tenerlos con un buen local hay que tenerlos hermano como que embriagarlos pero no del Espíritu Santo sino embriagarlos de la religiosidad de ese vino de ese vino ya hermanos como dijera que se ha arruinado ya un vino un vino no añejo sino un vino que se que se agrió no se como se llamará pero un vino que ya no ya no funciona es decir que se perdió de vista lo que en realidad debiera haber movido los corazones de la iglesia para el cumplimiento de la gran comisión de tal manera que encontramos nosotros que Pablo responsabiliza a los judíos y les dice vuestra sangre sea sobre vuestras cabezas lo que significa que Pablo sabía que el rechazo del evangelio llevaría a una eterna condenación a los hombres cuántos saben que los hombres que no hayan oído y que no hayan creído en el evangelio se condenarán cuántos lo saben cuántos lo saben cuántos lo saben dígan amén si lo saben y a cuántos evangelizaron hoy a cuántos evangelizaron hoy contesten pues a cuántos cuántos evangelizaron hoy o con cuántos tuvieron algún tipo de acercamiento con cuántas personas con cuántas personas tuvieron en la oportunidad se fueron en un bus sentados al lado o fueron parados en el bus con otro al lado y otro al lado y a ninguno le hablaron se fueron callados así y sentados en el mismo en el mismo bus donde ese ese que va ahí no se sabe si condenaría y su sangre sería sobre su cabeza porque no sería hermanos liberado de responsabilidad y nosotros nunca jamás le hablamos los únicos cinco minutos que ese hombre tuvo la oportunidad de oír a un hombre de Dios a una mujer de Dios que va a la iglesia y adora a Dios nunca lo pudo escuchar porque para el creyente ya vale más ir a la iglesia estar ahí ver la biblia leerla un poco participar del culto pero se le olvidó que el todo de la iglesia no es esto el todo de la iglesia no es no es esta comunión el todo de la iglesia es ser luz allá afuera el todo de la iglesia es ganar almas como se cree usted que nosotros somos pastores y no ganamos almas como se cree usted que usted es líder de alguna reunión y no gana almas como se lo puede imaginar como se cree usted que usted es cristiano lavado escogido lavado en la sangre de Cristo redimido glorificado sentado a la diestra de Dios lleno del Espíritu Santo y no gana almas como es eso es tener bombas de esas colorijas rojas con sirenas lindas que hacen de todos modos o con luces de colores pero no llegan a tiempo a ningún incendio o tener ser salvavidas ya se los dije con un cuerpo cuadrado una calzonetita chiquita y no salva a nadie o ser soldado y estar trincherado en un en un en un cuartel hartándose y haciendo ejercicios todo el día y respetando a sus superiores pero que de nada le sirve porque no hay guerra es decir que eso es la iglesia la iglesia es inútil solo vienen a nutrirse acá y algunos que han caído en el marco religioso quieren saber y saber más y saber más y saber más y no se trata de saber más lo que se trata es de que nosotros cumplamos nuestra gran comisión el apóstol Pablo en primer lugar entonces demuestra que estaba consciente de la hermanos de la situación que enfrentarían los los hombres el día de su rechazo de la verdad cristiana nosotros también estamos conscientes que los que no oyeron y no se convirtieron hermanos están en peligro de muerte y de ser responsables eternamente de haber rechazado al hijo de Dios que no habrá otra recompensa sino la condenación la condenación espérense ya voy a terminar espérense lo que encontramos nosotros acá es de que Pablo también aparte de que es un ejemplo y sabía que la sangre estaba sobre sus propias cabezas había responsabilidad total del que no del que no oyeron o rechazaba sin embargo Pablo hermanos en un sentido jamás se desanimó jamás se desanimaba para dar cumplimiento a la comisión dice la biblia desde el versículo número 12 del capítulo 18 del libro de los hechos que Galeón procónsul de Acaya y los judíos se levantaron en común acuerdo contra Pablo y le llevaron al tribunal todo parecía una maravillosa oportunidad para dar testimonio de Cristo pero hermanos que pasó Galeón dijo yo no quiero ser juez de esas cosas o sea que no le importó en lo más mínimo esto de la fe ni de la vida cristiana no le importó nada ahora eso es en un sentido desmotivante para cualquiera que quiera hacer la obra del Señor porque uno pudiera llegar a pensar que que nadie tiene interés que la gente hoy tiene interés en el en el DVD DVD películas iPhone Blackberry películas Hollywood vida material leyes política y que uno pudiera sentir que el evangelio en un sentido no tiene peso no tiene valor igual que en el mismo capítulo 17 anterior cuando Pablo dijo porque él ha sido resucitado de los muertos y entonces le dijeron ¡ajaja! ya vas a hablar de resurrección de muertos te oiremos de eso en otra ocasión es decir como que como que la gente hoy rechaza la verdad divina y podría ser desmotivante para alguien encontrar gente que es materialista que es política que es socióloga que es filántropo que es hermano materialista que es deportista que es indiferente que es existencialista que es lo que sea que es que cultiva la mente y uno podría ver que uno se va a desanimar ahí pero 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 es aquí donde Pablo a pesar de eso Pablo no desiste sino que Pablo persiste en la comunicación del mensaje aquí hay algo interesante además de todo esto que quiero decírselos a todos ustedes que Pablo aquí jamás predicó o no se mira en este en esta aquí no predicó en ninguna iglesia tampoco le le montaron un evento en un parque en una campaña en un lugar para predicar no lo que Pablo hacía era predicar 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 porque a veces uno también tiene esa tentación ya cuando tiene unos años de estar en una iglesia dice a ver cuando me pasan al púlpito consígase uno si quiere predicar hermano pero es que lo que la gente a ver cuando me dan a mi no hombre vaya a predicar a la calle si aquí ya todos somos cristianos si pero quieren predicar acá porque aquí quiere que les aplaudan y mejor si le dan un su salario no hermanos Pablo no Pablo no predicó aquí en ningún en ningún lugar así como una iglesia lo que Pablo lo que Pablo hacía era que donde él iba contactaba personas por ejemplo esta noche ustedes salen de aquí los que se van a pie o los que se van en un microbus en autobús o los que se van en un vehículo en un particular es probable que los que van en un vehículo particular no vayan a tener contacto con nadie porque se van directo a la casa solo si a alguien se les cruza le meten la gran insultada animal porque te atravesas o sea que se les olvida que son cristianos inmediatamente pero digamos que no tienen contacto el único contacto es que dice pasemos a la tienda dice la mujer o él dice ya la gasolina se me está terminando pasemos se baja la gasolinera cuanto quiere señor quiero tanto y se queda callado ahí porque no le habla al gasolinero usted ya es cristiano usted su sangre va a ser sobre su cabeza usted va a ser condenado usted es responsable de la vida y de la muerte usted no puede ser indiferente al plan de Dios no le puede hablar porque él no está acostumbrado a hablarle él es un religioso ustedes no lo quieren aceptar pero de verdad ustedes son religiosos si se tocaran suavemente la frente tienen una gran R ahí si porque ustedes no creen que la gente se va a condenar en el infierno o lo creen lo creen o no lo creen ah no van a contestar pues que si lo creen les digo y porque no hablan entonces es como que va el pelotón a fusilar a alguien y le dicen a usted mire le damos una denos una palabra ahorita entonces el hermano dice yo es que yo nunca he predicado entonces vamos a a fusilar a este que se va al infierno pues si porque no está el pastor fíjense hermanos que que Pablo llegó dice la Biblia llegó a Corinto y en Corinto encontró a Aquila encontró un hombre que se llamaba Aquila y a su mujer Priscila y dice la Biblia que se juntó con ellos se juntó con ellos ahora para qué se fue Pablo con ellos si ustedes leen todo el capítulo encontrarán y lo que leímos al final que ellos tomaron a Apolos elocuente en las escrituras y ellos lo corrigieron unos hacedores de tiendas corrigiendo a los teólogos de hoy a los licenciados a los doctores de hoy se puede imaginar eso qué quiere decir que Pablo se había juntado con ellos bueno la Biblia no dice que no se los ganó a Cristo la Biblia no dice que él no se ganó esas almas la Biblia no dice pero que si se juntó a ellos y que lo que si la Biblia dice es de que ellos cuando Pablo los dejó en Éfeso a pesar de ser totalmente nuevos en el camino de Dios hermanos ellos pudieron rescatar un super teólogo y un hombre de Dios llamado Apolos y lo condujeron en la plenitud de la teología o de la verdad de Dios ahora Pablo al igual que Felipe no estaba buscando las grandes multitudes para predicar Felipe dejó la campaña en Samaria y el Espíritu Santo le dijo ve y desciende al camino que desciende de Jerusalén a Gaza ahí hay un negrito que quiere conocerme y cuando va Felipe y le dice el Señor juntate al carro no seas aguado porque ya el Felipe estaba le hablo no le hablo le hablo o no le hablo le hablo o no le hablo entonces el Espíritu Santo le dijo juntate al carro no le digo maricón maricón no le dijo pero le dijo juntate a ese carro si para eso lo había traído para que le hablara para que diablos cree usted que usted se ve en un microbus con otra persona al lado para que diablos cree que se fue porque Dios lo pone al lado en una empresa de alguien para que diablos cree usted que lo pone ahí para que usted si señor jefe disculpe perdone que vine tarde si vaya para que sea lambiscón para que sea enrollado no si Dios nos pone en una empresa para ganar esas almas para Cristo si nos permite subirnos a un transporte colectivo es para que nosotros anunciamos ahí la verdad de Dios a mi se me hace que ustedes nunca han predicado en un bus a mi se me hace que ustedes nunca han ido a un hospital a predicar se me hace que nunca han ido a una cárcel a predicar y otros saben que están esperando que del colegio de teología saltara al púlpito que de repente con una capa roja que diga Superman está perdido está perdido saben donde se hacen los los predicadores en la calle en la calle ahí se hacen los predicadores predicando en los parques predicando en los buses como dice Pablo yo no quiero ir a las revelaciones pero hermanos y yo así empecé ahora ya tengo algunos días de estar predicando pero 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 yo empecé ahí iba yo caminando estaba terminando de estudiar eso de contador y entonces me iba para la escuela iba alguien conmigo y empecé a mirar sos cristiano no sos cristiano entregate a Cristo desgraciado te vas a perder y luego llegaba al colegio de la escuela y cuando era el medio tiempo de las clases yo me ponía en la cátedra el maestro y decía así dice la biblia entréguense a Cristo porque eres el salvador los amenazaba a todos cuando había el recreo ¿saben a qué salía yo? a evangelizar uno por uno agarraba a todos usted entréguense a Cristo hasta los maestros a cualquiera todo el tiempo al salir de la escuela ¿saben qué hacía? me venía predicando en el bus en la noche me iba al hospital de traumatología del seguro social de cama en cama a predicarle a todos y en el bus que iba predicaba también y cuando regresaba seguía predicando pero es porque ¿por qué? porque Dios puso en mi corazón que hermanos hay de aquel que no haya oído el mensaje y hay de aquel que no haya creído y haya rechazado el mensaje su sangre será sobre su cabeza y la vida de él no tendrá sentido ni valor ni razón como creen que se va a sentir un creyente que siente que lo han salvado por gracia y no cumple con la gran comisión que le ha sido dada hermanos la Biblia habla que ni ni el desaliento que Pablo atravesaba lo había o la indiferencia que había en el momento que Pablo vivió lo hizo desesperarse para abandonar lo interesante es que que la Biblia habla que aún a esa pareja que él hacía tiendas igualmente se los ganó para Cristo los educó en Cristo los formó en Cristo y Pablo continuó todo el tiempo una labor extraordinaria de hermanos de trabajo dice la Biblia que muchos verso 8 muchos de los corintios oyendo creían y eran bautizados y muchos de los corintios oyendo creían y eran bautizados o sea que que este este apóstol no dejaba de de evangelizar no importaba si estaba amenazado si lo habían golpeado si nadie creía él estaba haciendo una labor yo diría evangelizadora y disipuladora evangelizadora y disipuladora al que no al que no conocía ya Aquila Aquila y Priscila ya ya sabían que los había reformado y ellos seguían esa tarea disipuladora los que no creían eran salvos pero no abandonaba jamás su tarea yo quisiera esta noche hermanos más que sencillamente disertar de hablar otra vez de la biblia yo quisiera que esta noche usted hiciera un compromiso y que probáramos yo les quisiera sugerir que probáramos cuantos días 10 días de hoy al próximo martes serían ocho días de hoy al próximo jueves no este que viene sino el de de este próximo al siguiente que evangelizáramos a cada persona con quien nosotros nos topamos voy al mercado viejas que van al mercado por ejemplo llegan con su canastita cuánto valen los whisky a tres por cora entonces viene la hermana y le dice mire whisky usted conoce a jesús como su salvador ahorita que vamos a hacer como vamos a dejar los que van al supermercado ahí andan hombres cuidando o sirviendo es joven una pregunta mire esta leche invéntense esta leche descremada o cremada o deslactosada entonces va a llegar el hombre mire esta es esto y esta tenemos esta y esta mire y usted ya se rindió a jesucristo ya se entregó al hijo de dios ya le dio su vida usted toma de la leche espiritual pura sin adulterar para que hará salvo a su alma uno ya no lo hace hermanos se sube al bus ya le dije se siente al lado de alguien se va o va con el teléfono ese diabólico que andan ahí todo el día escribiéndole a su abuela y ya no le hablan al que va al lado los que viven trabajan en empresas ya los conocen más porque ya conocen a todos pero ustedes han de saber quién no es cristiano ahí mientras más tiempo ha permanecido en esa empresa con mayor razón y miren hermano no importa lo que le digan y cuando le digan mire yo yo pues si soy católico y estoy bien mire y puedo orar por usted ahorita es decir que nosotros podemos orar podemos hermanos exhortar podemos llamar al arrepentimiento de una persona pero si nosotros no evangelizamos miren hermanos en realidad vamos a ser partícipes cómplices de esta degeneración que vive la iglesia cristiana el día de hoy el día de hoy la iglesia cristiana vive una degeneración ya lo dije en el sentido de querer cultivar como si la religión sea como conocimiento sea conocimiento o como que si la iglesia o la espiritualidad o la religiosidad de la iglesia está basada en un show como si fuese un show nosotros necesitamos evangelizar por causa de que el Señor nos dio la luz primero segundo porque nuestra comisión porque no hay otra manera de ser salvo si nosotros no llevamos la palabra la Biblia dice como como serán salvos si no han oído si no han oído y dice como oirán si no hay quien les predique fíjense que uno se vuelve así miren pues le voy a hacer una pregunta como les pareció el mensaje de esta noche entonces dice uno que ya oyó muchos mensajes bueno estuvo interesante pero yo sentí como que estuvo algo flojo como que como que le faltó retórica su abuela mano le faltó griego que griego de que nada vaya a evangelizar hombre le faltó le faltó sintaxis realmente el mensaje de esta noche no es para para ver si lo armó bien aunque el Espíritu Santo siempre lo arma bien pero no es el asunto de armarlo de la retórica que se tiene para expresar la idea aunque eso es muy valioso no vamos a echar a perder un mensaje por la torpeza de de el de el que sirve la mesa sin embargo al analizar estas porciones tan tan conocidas y elementales tiene el objetivo único de que nosotros hagamos un trato y que evangelicemos al que va en el bus en el microbus el que lo encontramos a pie el que lo encontramos en el mercado el que lo encontramos en el supermercado el gasolinero el hospital el trabajo el banco todos todos en la línea del banco usted le puede decir mire y aunque crean que usted lo va a saltar pero no 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 que sea aislado y que mucha gente anda en una burbuja sobre ellos que no quieren hablar con nadie no quieren hablar con nadie porque a él no le gusta que se metan con él no se gusta que se metan pero hermanos, dice la Biblia que Pablo pasó ahí un año y seis meses y no cesaba de predicar y enseñar y no cesaba de discipular y de ofrar yo creo que nosotros por eso estamos medio enfermos medio enclenques porque ya no hablamos estamos demasiado gordos espiritualmente hablando para no ofender a los gordos